Martes 12 de marzo ya son las 5 de la tarde y tenemos listo el avance informativo en ahora Noticias Express. Elementos de protección civil estatal y de los municipios de Tlaxcala, Totolac y Panotla, así como de la CONAFOR, continúan los trabajos de control del incendio que inició el domingo pasado en la comunidad de Santiago Tepectipac. Un total de 24 brigadistas trabajan con mochilas aspersores y palas. Han logrado controlar hasta un 80% el incendio que ha afectado cerca de 40 hectáreas del Cerro Coahuazzi. Tlaxcala produce más de 480 toneladas de carpa, tilapia, trucha y charal. La CFOA asesora y brinda respaldo a los productores desde el inicio del proyecto hasta la puesta en el mercado de los productos. El jefe de acuacultura y pesca de la CFOA, Fernando Cantor, explicó que la prioridad de la administración estatal es no dejar solo al productor para mejorar su economía autosustentable. Se llevó a cabo el torneo de ajedrez en el marco de la Feria de Pisaco. En la categoría 10 años, el primer lugar fue para Jesús Gómez Hernández y en la Sub-12, Joana Sánchez Flores, que sumaron cinco puntos. Los infantes oriundos del municipio anfitrión se mostraron satisfechos por este logro. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó ambiente de cálido a caluroso en la mitad del territorio nacional debido a un sistema atmosférico de alta presión. Agregó que se pronostican temperaturas de más de 35 grados Celsius en 16 entidades federativas. Precisó que se prevén temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estados Unidos ordenó el retiro de todo el personal diplomático restante de su embajada en Venezuela durante esta semana debido a la crisis política que vive el país sudamericano. El pasado 24 de enero, el Departamento de Estado había ordenado la evacuación de su personal diplomático no esencial de Venezuela, aunque dejó a un grupo de funcionarios para gestionar la embajada en Caracas con capacidad limitada a proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses. Hasta aquí con la información, lo esperamos en una hora. Muchas gracias, buenas tardes.